El Centro de Estudios de la Cámara de Comercio de Quito fue establecido hace 20 años como una fundación sin fines de lucro, cuyo objetivo fundamental es el de capacitar, formar profesionalmente a las personas en las áreas vinculadas a la administración de empresas. A través de procesos de capacitación que se pueden dividir en seminarios, cursos, escuelas, cursos gerenciales, a través de estos procesos de capacitación se forma a la gente, se actualiza sus conocimientos, se les da las destrezas y las habilidades necesarias para que desarrollen su trabajo de una manera óptima, de una manera actualizada y de una manera que le resulte mucho más rendidora en términos de resultados a obtener en sus puestos laborales. La especialización del Centro de Estudios de la Cámara de Comercio es la formación de profesionales en temas administrativos tales como comercio, marketing, ventas, contabilidad, finanzas, comercio exterior, recursos humanos, computación, etc. En todas las áreas funcionales de la empresa existen cursos de capacitación desde 8 horas, que son los seminarios, hasta cursos de 40, 50 y de 200 y hasta 300 horas, que ya son las escuelas puntuales de formación profesional. Bueno, los cursos de capacitación están dirigidos a los profesionales, a los trabajadores de las empresas de la ciudad de Quito. Tenemos horarios absolutamente cómodos para que las personas que trabajen puedan asistir a estos cursos de capacitación. Entonces, de 7 a 9 de la mañana o de 6 a 8 de la noche, de lunes a viernes, son los horarios habituales y también eventualmente los días sábados en algunos procesos específicos de capacitación. Tenemos dos sitios muy bien ubicados y con amplias facilidades para la realización de los cursos. El primero es en el Centro Histórico, es una casona antigua, restaurada, que funciona hace un año, donde a través de 6 aulas y un centro de cómputo se dan estos cursos de capacitación en los horarios señalados. Y el otro, el que ya tiene 20 años de funcionamiento, queda en el norte de la ciudad, en la República, la República, Avenida República y Rumipamba, esquina, es un edificio de dos pisos, esquinero, donde hay 16 aulas y 3 centros de cómputo.